Aquí vamos por atrás del río que se llama Lake Pleasence. Mira qué bonito. Ay, me disculpan porque está haciendo mucho aire. Sorry about the sound quality, there's a lot of air. Yeah. Aquí te puedes venir cuando es que llega el agua hasta acá a jugar en los barquitos, en los kayaks. Acá por el otro lado también hay un pedacito. Está bien. Y luego no está tanto gente, pues ahorita con nosotros sí se va a juntar algo, pero porque somos de un grupo más o menos grandecito y pues la verdad todos nos juntamos juntos y venimos a pasearnos a estos lugares. Allá atrás viene mi hija, la grande hija. Y acá la chiquita. ¿De qué canal es tu canal? Échate el canal ahí. Eclipse Aventuras y Eclipse Adventures en inglés. Ahí está, para que lo vayan a seguir, yo soy Aventuras y Travesuras en Arizona. También lo que les venía diciendo es que puedes revisar el canal de mis compañeros. Se llama Desert Kings Off-Road y es en Facebook, el de ellos, el mío, está en YouTube. Nos venimos a explorar estos lugares aquí en Arizona. Traigo chofer el día de hoy otra vez. Ya me gustó. Aquí lo que ven son burros salvajes, wild donkeys, here in Phoenix, Arizona. Estamos por la trasera parte de, se llama Lake Pleasant, aquí en Arizona. Es un lugar tan bonito, nunca había venido a este pedazo, lo había visto de lejos. Y siempre había dicho, voy a ir, voy a ir. Y nunca se me ha dado la oportunidad. Y ahora me levanté y dije, vámonos. Dije, y mira nomás, qué hermoso la agua. Está limpiecita. Mira nomás. Mira. Agua a todo alrededor. Alrededor. Aquí vengo con mi grupo. Me los traje. Vámonos. El compadre me quiere ser. Tortilla, mi compadre. El hijo de mi compadre. Mira, este lugar está bien hermoso. This is a little area behind Lake Pleasant here in Phoenix, Arizona. There are lots of wild donkeys. Muchos burros salvajes aquí por atrás del área de Lake Pleasant en Phoenix, Arizona. Mira aquí por detrás hay muchos burros salvajes. Mira. La primera vez que vengo a este lado. Siempre lo he visto y quería pasar. Y el día de hoy se me prendió el foco. Vámonos. Mira nomás. Qué hermosura. Así de lejos porque son malditos también, eh. Que se quieren subir. Está bien hermoso. Mira nomás. Le ves. Qué chulada. Venemos en la moto. Me viene. Otra vez traigo a chofer. Saluda, chofer. Ay, hola. Vamos a ir a la chica. Como quieras, hija. A ver si no nos volteamos. No mames. Le gusta la emoción de suerte. Mira cómo está la bajadita aquí. Ay, hija de chica. La bajadita, ¿no? Dios mío. Your hair's poking my panza. Ay, ay, ay. En veces hay que salir a disfrutar. Como pueden ver, otra vez nos agarró la agua. Ya le gustó el clima este. Estaba lloviznando, pero está bien bonito. Y ni así nos fuimos. Mira. Mira, mira, mira. Que hay llanto. Se levanta. Mira, mira. Espérate, espérate, espérate. Sí. Sí. Que le hay un poquito para atrás. Que le hay un poquito para atrás. Dale un poquito para atrás. Dale un poquito para atrás. Ahí, así, ahí. Ahí, ahí, ahí. Mal, mal. Poquito más. Poquito más. Poquito más. Pa' atrás. Pa' atrás. Ahí, así. Ahí, así, ahí, así. Poquito para adelante. ¿Te bajo, mi amor, o no? ¿Te abro la puerta? ¿No? ¿Te abro la puerta? Ahí. Ahí se va a sentir bonito. No mames, si tiene un chingo de flex. Le levanta ahí un chingo para salir. Mira. Uy. Dale a la barraza. Barrraza, te calo. Ey, el FJ no lo vas a cruzar. Es que sale la raya de las luces. Ahí vas. Vuelve para arriba. La chocaste, cabrona. ¿Sí? ¿No? ¿No? No. Viaja allí, no la siento. Aquí está toda la toalla. Tenga la toalla. Tenga la toalla. Tenga la toalla.